Mi padre, ¿por qué me dejaste chabón en mi equipo? Nos faltaba un artículo, Cholito. Pero este tipo no puede jugar. ¿Por qué? Porque sos un mantequita, y los mantequitas no saben jugar al Fobal, ¿sabés? Vos tenés menos mano que una foto carnet. No, muchacho, por favor. Quédese tranquilo, padre, quédese tranquilo que no le voy a hacer absolutamente nada. Le estoy tratando de demostrar al Cholito, como usted le dice, que tengo mucho más mano de lo que ella piensa. Si no me soltás, te meto el palo de córner, mira, ¿qué son esas guarangas? ¿Y vos? Abuela. ¿Qué hacés vos acá? No, vine porque el padre Emanuel me invitó a jugar un partido de fútbol y yo acepté encantado. ¿No, Choli? Sí. Si es un colador, me lo saca ya. Es que no tengo arquero suplente. Bueno, me metí a mí en el arco. Manda la gloria al medio de la cancha. No se puede jugar al Fobal y ser mantequita al mismo tiempo. ¿La podés cortar con eso de mantequita? Oh, está bien, margarina. ¿Ves esa cosa redonda que está ahí, que están pateando? Eso se llama pelota. Eso es lo que vos tenés que tratar de agarrar, ¿sabés? Sí, 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 Carlito. No me digas Carlito, Carlito, en las pe... Está mi abuela. Chao, Carlito. Señora Angélica, usted necesita algo que... Vos anda a jugar y bien. Un diálogo de taja al cubio, ¿eh? Sí, de tú que taja. El Cholito. Acá, acá, acá. Te voy, te voy, te voy. ¿Qué fue culpa mía? No, 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 no. ¿Qué fue culpa mía ahora? ¡Se está diciendo algo! ¡Se está diciendo algo! ¡Ay, qué golazo! ¿Qué dice, doña? ¿Qué dice? Fue bal de la contra. Ay, perdón. Es que no veo bien. No hay nada para ningún lado. Manuel, les ganamos tres a uno. Ni más sentido, pésame. No se preocupe. Padre Cosme, ¿qué? ¿La revancha va a ser terrible, loco? Claro que va a ser terrible, si le vamos a ganar seis a cero. Padre, ¿este? Le tengo aprecio al padre Cosme, pero te juro que cuando se pone a cargármelo... Haceme una cosa, padre. Para la revancha deje que el equipito lo voy a armar yo, ¿sí? Usted puso a todos maletas, y lo que no son maletas están muertos de laburar toda la noche. Vamos a ver qué hacemos para la revancha. No, usted no va a hacer nada. Yo voy a poner unos amigos míos que la rompen, ¿sabes? ¿Yo voy a estar en el equipo? Claro, claro que sí. ¿No dije que mis amigos la rompen? Y vos como romper, rompes. ¡Juraría!